Si tu tienes uno de estos y ya te aburriste de solo ver videos en el, pues quédate porque te voy a mostrar 3 juegos que son de realidad virtual, así que vamos al video Bueno, pues el primero va a ser, vamos a escoger cual Ok, el primero se llama VR Pandora Survive, les voy a dejar aquí la imagen y pues vamos a ponerlo Estos 3 juegos son de realidad virtual y la verdad a mi me gustaron Ok, entonces ahí ya la van a estar viendo, tienen que tener activado el VR Mode y pues lo tengo en campaña Ok, le damos a Play, ok, dice que lo ponga en esta, en los rentes, corre, corre, corre Y 3, ya, empezó Ok, ya todo listo Wow De este me gustaron bastante los colores El objetivo es que tenemos que ir por esas pelotas para que no se nos acabe el combustible Como ven, tenemos que agarrar 10 Y podemos chocar con los obstáculos Les digo, a mi me gustó mucho la interfase, los colores Se me hizo muy 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 padre Ok, ahí hay una, vamos por ella Ay, no la agarré Y bueno, también la ambientación, la música que tiene, está padre, está padre Ok, ahí está, ahí está Vamos por ella Tenemos que agarrar las 10 antes de que se nos acabe la gasolina Vamos a ver, ok, aquí hay otra, vamos por allá No, 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 no Por acá, por acá, por acá Si la agarré, no, 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 no Y ya, choqué Demonios Ok, como pueden ver, al momento de perder, te empieza automáticamente y te da un tiempo La manejabilidad, pues sí, tienes que girar el cuello Vas a terminar con tortícolis O no sé qué se le, cómo se llame Pero, está bastante padre Está para entretenerte un rato Entonces, todo, todo el manejo se hace con la cabeza Ya que ni siquiera necesitamos presionar un botón al momento de perder para reiniciar el juego Ah, bueno, ahí ya perdimos Y como pueden ver, te da el tiempo Ok, vamos a salir Pause Y vamos a Home Y pues bueno, esta era toda la interfaz de configuración Ah, uy, no había visto esto Podemos cambiar de nave Uh, está genial Ok, voy a jugar con JetX Ok, vamos a ponerla de nuevo Ahorita nada más para probar poquito Ok, entonces también puedes cambiar de nave Están los modelos que vimos anteriormente Por eso me gustó este juego La verdad tiene bonitos colores Los colores, ay no, sí se lo agarré Y pues como pudieron ver, podemos cambiar de nave Es un juego bastante simple Y pues para pasar el rato Ahora sí, vamos con el siguiente Ok, aquí ya empezamos Ok, oh demonios Ya empezamos Este juego simplemente Ok, a ver Ok, ah, ok Hubo una actualización Ya lo había jugado Se ve interesante Cómo se ve el anuncio Bueno, ahorita me está añadiendo Whatsapp Wow, se ve interesante Está padre Hasta ver el anuncio De este juego Wow, bueno Voy a cerrar el app Está muy, muy padre Ok Como pueden ver Este es el menú Tenemos settings Tenemos No sé, para más Y play Vamos a darle a play Vamos a escoger Esa misión, la primera Ok Esa es la arma que tenemos Y bueno Ok, no Tenemos Vamos a dar el AK-47 Y vamos a darle a select Todos pues como pueden ver Se hace con la cabeza Todos los movimientos Ok, y aquí estamos Ok, miren Aquí lo que hacemos Es apuntar con la cabeza Ok Y automáticamente Dispara Por demonios Oh, se trabó Ok, no Ya todo bien Ok, pasé de stage Al parecer Voy al siguiente nivel A ver No veo a nadie Ok Aquí hay más Aquí está Well done Ok Al parecer Ya completé la misión Oh Y se cerró Se detuvo la aplicación El único problema De esta aplicación Es eso Que se detiene Constantemente Tiene varios glitches No sé Pero bueno Al menos Si no te molesta Estarlo iniciando Te puedes pasar Un rato agradable Y por último Les voy a mostrar Este que se llama VR Bike Vamos a darle En Easy Level 1 Ok Ya está cargando Lo voy a colocar En los lentes Y aquí está Ya Ya empezamos Y el objetivo De este juego Es simplemente Ir esquivando No chocar Vamos aquí Oh Ok Vamos Vamos Bien Vamos bien Ok Siguiente nivel Aquí podemos ver El tiempo Y Ok Ya Empezó el siguiente Vamos a Ok El objetivo Como les digo Es no chocar Y los carros En ocasiones Cambian de Posición Como pueden ver Cambian de carril Entonces hay que Tener cuidado Y pues es por niveles Ok El siguiente nivel Esto está bastante fácil Tal vez es porque Lo puse en modo fácil Supongo Driving during Ok Son distancias Al parecer Aquí podemos ver En la parte de abajo La velocidad A la que vamos Es de 130 kilómetros Al parecer Ok Choqué Demone Game over Y al igual que El videojuego anterior Este comienza Automáticamente Y te dice Por ejemplo Aquí podemos ver Tienes que Andar durante 1.5 kilómetros No me fijé Si Las distancias Van aumentando Voy a tratar De completar Este nivel Y sería Todo por este video Ok Ok Ay 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 Bueno Pues estos Fueron los 3 juegos Que presenté Para este video Estos 3 juegos De realidad Virtual Espero les sirva Para que lo usen Con sus lentes De realidad virtual Voy a hacer Más videos Con más juegos Si les interesa Que muestre alguno Déjenlo en los comentarios Espero les haya gustado Este video Suscríbanse Para recibir el siguiente Cualquier duda En la caja De los comentarios Regálenme un me gusta Muchas gracias Y hasta luego De nada Cualquier De nada De nada De nada Gracias.